bienvenidos en todo este mismísimo canal culiado soy el jose y hoy les traigo una partida que hace poquito que jugué y estoy hermosamente feliz con la partida un 3 de 3 justo se nos cae mi compadre pancho a mitad de la partida y un tir que no está haciendo nada nada de nada solo queda carrear y espero que les guste la partida a mí me encantó y eso pues dejen su like comenten compartan recuerden abajito el link de donde estoy transmitiendo smite porque estoy transmitiendo smite en facebook así que para que estén atentos y nos vemos besitos el de internet en el de internet ya tiene su gente o su nicho culiado de doom y todos los güeyes que juegan doble total metal bueno no a todos porque el juego culiado es bueno pero entonces mi perra pero claro pues si vaya a tirar un comercial por televisión para vender el juego darle darle cuánto se llama con un con una hueá más más popo ahora tengo 20 puede ver a que estás jugando el color mismísimo albo campeón alba alba online es un juego de fútbol alba online la voy a intentar a partir con trascendencia y gastar qué onda pero eso obviamente en la televisión siempre va a ser distinta voy a cambiar todo el formato por eso generalmente siempre cuando muchos hueones que son de la tele puta otra vez de nuevo hueón que chucha nos pasa hueón no compras hueón puta que tenemos mala hueá hueón debería haber un modo 2 vs 2 hueón por favor hagan un modo 2 vs 2 porque de verdad hueón ya que se ha intentado bueno los otros culiados no vienen ese hueón estaba en loli tenemos una afro tenemos dos hueones que se giran más que la concha de su madre Albo online Tenemos dos magos Albo Es un MMORPG De fútbol Fue con botas de Gundam Nos llevamos a la FB No te puedo meter la FB ¿Qué podemos estar tirando de...? Hola a esta guardia Podremos, ¿no? Tengo Medi cualquier buena Pancho Uy, no doy ni un paso Pancho Online Es un MBR Quédate con el rojo O de los ejércitos Tengo Bolivia Qué bueno Qué bueno Pancho Online Ya, por lo menos esta partida ya Independiente de que nos toquen Con los hermanos reguleados Vuelvo Pancho Online Es un MBR Directamente traigo Y romperado No importa nada vieja Pancho Online Es un mismísimo MBR Es un MBR Es un MBR Vale Pueblo 1 de botas Hoy día en la noche también voy a transmitir smite tratando de recuperar quiero recuperar tanto pero no sé qué puede no ser final, lo que salga no va es que si no transmito en Twitch, nunca voy a recuperar este, pero Smite lamentablemente en Twitch, no va mira hay alveon, alveon, TIR ONLINE, es un MMORPG TANATOS va a hacerse trascendencia TANATOS nos tira volte no, de momento que asco que los dos estés gileando al TANATOS imagínate que me... weon, se gileó entero ahora no tenis como que leaste, ¿cierto? pero weon es que se está peleando mucho se tiró a Eji, Pancho, a ver si te salvaste un aliado cayó en la batalla no, mira el mapa, SoC1 Pancho Online, es un MMR, ¿por qué? hay veces si yo ataco con básicos, no con... me fido el speedball me he quedado esta línea me voy porque es revida, no sé dónde está tengo que armarme, raro ya después de este tema anti-healing porque la Ices tiene robo de vida bueno, la otra buena, ya sabemos que... está haciéndose conche de mare tiro ulti para que... un aliado murió en la batalla no te voy a ir a tirar, voy a mirar el aguilar conche de mare mira lo que me pegó, weón mi mismísimo Albion ah, se está haciendo stack, weón, mira está en la orilla no, tirado el tiro ya ahora sí oh, te juro que lo vi... ah, vaquio, weón es la misma sensación bueno, hay que cuidarse voy por antes de género primero Pancho Online, es un MMRO RPG me pego a caleta, weón necesito... bueno, anda por ahí el... están los dos cultis no hay que cuidar no hay que cuidar ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Lo saqué ahí, bueno. ¡Wayon no murió! Si le tiré. Me quedé justo en retira. ¿Cómo, Wayon? Si, ¿Cómo se cura el arco, chusumare? ¡Sé mis prayers, baby! ¿Qué manera de curarse? Si, vamos a hacer que curarse. ¡No! Conchito, madre. Ven, 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 ven. Ah, Natos salió. Te troce. ¿Qué onda, Dios, el lujo? están a dos online es el weón que se les tira voy por el speed no, desconecté la guardia al mando te desconectaste el teclado es el PC weón ahí te caíste presión ahora estos culeados se vuelven, se... es como que... la bastarda culeada punch online, es el mismísimo culeado que se desconectan no puedo flamear al pancho, así que... tirpuleado, tonto, cuando está peleando solo ahí estas danas matanza no he ibanado, tengo anti-hitting perro ¡Holi, he vuelto! Puta, el tir no sale de la torre Es el mismísimo que se cae en partidas Bueno, maté al Thanato y a la Afrodita Vamos, 5 o 4 Cuidado, bueno, bueno Está Pancho Online ahora, el mismísimo MMORPG Un tirineal Que cae en la basura Un salgo Un salgo Disco Aposicador No queda que se le quino ¿Hatchet? Ah, si te dije Vamos a ver Loli Vamos a ver Loli Vamos a ver Loli ¡Oh! Nota, no puedo defender la torre. Torre. Bancho online. ¡Ulti! Acapelda. Tira tu buena mierda. No se puede gilear la afrodita. Bueno. Es que esto es normal, sí. Puta que se vean. Estos coches. Estamos aguantando, Pancho. Muy buen buen horario. La Isi no sabe jugar con Isi. Porque... ¿Orian ha sido otro bueno más carnaza? ¿Cuánto se va a tomar? Vamos a dar salida. Los tíos se han sellado el destino. Nada que hacer de ahí. No podría hacer ni nada. Pero es que mi compadre Tyr no está haciendo nada por culiao. Nada, 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 nada. Si podía hacer top mitigación sería. Puta Pancho culiao vuelve. Estoy al mismo nivel de Tyr. A ver la pantalla carga. No, nos van a matar la torre. Recién nos van a matar la torre. Cacho, todo lo que hemos aguantado. Tiene un pico la torre. Cuidado que manda. No sé, que chucha fue ese culiao ahí. Voy a acabar con el loop ancho. La... La Froid tenía como 30 estrellas. Me acabas de dar cuenta. Si, pero malísima. Malísima. 6,9. Misión de la hermandad oscura. Vi, Willy. Se me mando Ya pusieron un guarda en el gigante No creo que están a tus culeadas que intenta ser el gigante Esa calice Oye, el draco Están acá Están weando en el gigante Se me tiraron encima Ya se están haciendo gigantes Que paja Que paja Fiesta level Deisidio Tiene el tiempo Uno a seis wean La ascendencia tercerita Que bien eh Tu metal venix Ha sido destruido Yo estoy haciendo la mierda wean Pero se me tiran Wow wean Que esta haciendo el tiro wean No se wean De verdad no se que esta haciendo wean Estos weanes se gilean todo el rato Cuida atrás Ese pico Cuida atrás Si hubiera estado Hubiera sido distinto El enemigo se perdió El enemigo se perdió en el territorio No se puede gilear Que por eso El enemigo se perdió Pero fin No se le Se le adoro sin el Ah, pero si hizo el rojo Pero si hizo esta wean Volvo Volvo El Tannot gasto la volticerta Si El Tannot gasto la volticerta Que no esta un poco la anterior Cuida que me han visto para ser De hecho tiene 10% de cooldown Si pero esta ulti cooldown De la Tannot gasto Dejame ver si me puede tirar Atrás 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 Que me tiró la easy cooldown Ven 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 Vamo Me volvamos Me volvamos una base 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 Pero es que como están aweonados Mira donde anda weando el culiao Le regalo la skill wean Le regalo la skill wean Te lo recono Te lo reconoño Dejame ver Y Te lo reconoño En Te lo reconoño Y Te lo reconoño A la torta Oh, se curó entero, weón Qué asqueroso, conchito Se gilió entero el mismísimo hijo de la perra Debería tirar... ¿Sabéis qué? Voy a cambiar este ítem Puta, yo sé que no se hacen esas weas, pero veo más factible el garrote en el escapelito Por las habilidades que tengo Pero, weón, se... Ok, 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 ok Vendo esto y vendo esto Un aliado murió en la batalla Igual defiendo No se puede giliar nada ahora que concha sumare No sos bueno, se me tira solo ¿Te caíste de nuevo, macho, man? Un verdadero servicio a la patria. Ayúdame posterior, conche de tu madre. Puta, el tier culiado tonto, weón. No, todos los minas culiaste. No sé qué hacer, weón. Comprarme esto y... Este es un acero gigante. Enviaste a un enemigo al infierno. Yajúdame. Yajúdame, chico. Llegué, chico. No, estoy encerrado. vamos conchetumare putala wea man, tengo mala wea se cae el pancho dos veces tengo una mala wea malo wea man, salió la isis no me voy a hacer, me ni cagando esto no puedo botar a esa torre con un test de caga isis tripleto así wea, pero no saco nada wea gracias a este culo, el pancho se cayó check out this night vision device oh conchetumare conchetumare un crítico wea, con slow yo creo que podría servir pero es que este wea es wea, está weaonadísimo wea no 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 es fácil, para sacar el frío vamos conchetumare ¡Dale, weón! ¡Oh, conchito madre, weón! ¡Oh, weón! Me mandé la mansa carriada, weón ¡Oh, conchito madre! ¡Oh! ¡Oh, conchito madre! Esta partida le va a seguir al canal ¡Oh, weón! ¡Palpico! ¡Palpico! ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡Palloli! ¡Palloli! ¡Palloli la cociente! ¡Oh, muchisima! ¡Qué palpico! ¡No, andré! ¡No, andré! ¡Por esta bestia me voy del ley! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.